Joutuberos, acá tenemos un problema matemático y hemos encontrado el resultado usando la cámara de nuestro teléfono móvil, usando Photomax. Para encontrar Photomax, damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre Photomax, damos un clic sobre la pestaña Instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto, ya tenemos instalado Photomax en nuestro teléfono móvil. Para encontrar Photomax, vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de Photomax y se abre la aplicación. Después de aceptar todas las ventanas que han aparecido, pulsamos Listo y Permitir y nos aparece esta u otra ventana. Para el ejemplo vamos a buscar la solución a estos problemas matemáticos. Presionamos sobre la cámara de Photomax, enfocamos sobre el primer ejercicio matemático y nos aparece el resultado. Nuevamente enfocamos sobre otro ejercicio y en la pantalla vemos el resultado. Enfocamos sobre otro ejercicio matemático y nuevamente tenemos el resultado. Ahora bajamos y enfocamos sobre este ejercicio y vemos el resultado en la pantalla. Nuevamente enfocamos sobre otro ejercicio y en la pantalla vemos el resultado. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo capturar la pantalla del teléfono con Durecorder y este link para aprender cómo saber el título de una canción que estamos escuchando con el móvil y este link para aprender cómo poner un nivel de burbujas a tu teléfono y este link para aprender cómo poner una brújula acero 3D a tu teléfono.